Alberto solo va a estar y solo se va a ocupar de mejorar la vida de los vecinos de Barcelona. Alberto se va a dedicar a resolver los problemas de la gente y los va a afrontar, como siempre ha hecho, de cara, diciendo lo que piensa y argumentando sus porqués. Yo soy de los que cree que en España es urgente el inicio de una nueva era, en la que son necesarios muchos cambios. Pero hay algunas cosas que me parecen imprescindibles y que creo que Alberto encarna muy bien. Es la hora de que terminen en España las frivolidades. La última no la hemos visto en España, la hemos visto en China. Y ha sido un torpedo, uno más, en la línea de flotación de la credibilidad y de la confianza de un gobierno que es un torpedo en la línea de credibilidad y confianza de la economía española. Hay que desterrar las frivolidades, los enredos, la incompetencia y el ruido. Y ahora toca otra cosa. La hora de gestionar bien. De cuidar y respetar el dinero de los contribuyentes, a los que les cuesta mucho pagar sus impuestos porque les cuesta mucho ganar su dinero. Ahora no es momento de leyes, decretos ni reglamentos. Es momento de pocas leyes, pocos decretos, pocos reglamentos, pero que sean buenos y, sobre todo, que se cumplan. Es la hora de ser serios y de terminar con el espectáculo. Y yo, desde luego, creo que Alberto es un magnífico gestor, una persona que conoce, como he dicho antes, a su ciudad, una persona que tiene visión de futuro. Hay muchos que piensan que el día 22 de mayo se va a producir un cambio político muy importante en España. Pero si en algún sitio se va a producir un cambio político muy importante y de verdad, y si no, recuerden esto que les estoy diciendo, es en la ciudad de Barcelona el próximo 22 de mayo. Yo creo que hay aspectos esenciales del Estado del Bienestar y de la sociedad del bienestar que deben garantizarse en todo momento. Y, por ello, cualquier recorte en cuestiones de sanidad, justicia o seguridad y también en el ámbito educativo, evidentemente, no tienen justificación alguna. Y, en ese sentido, yo creo que el Gobierno de la Generalitat se ha precipitado en esos recortes y probablemente no ha calibrado el alcance de esas medidas, ni siquiera desde un punto de vista riguroso para poder justificar las mismas en un previsible y necesario saneamiento de las cuentas de la Generalitat. Bueno, pues para cerrar este desayuno, tiene la palabra Luis Mayor.